El Club Urbano es un espacio pensado para el acompañamiento de los nuevos músicos. Una casa hermosa que queda en flores y que tiene un estudio de grabación abierto y a disposición de los músicos de la ciudad y de alrededores. Ayudarnos a que tengan ganas de seguir haciendo música.